Lo que ha sucedido hoy en el Ecuador, cuando un grupo armado ha ingresado a un canal de televisión y han transmitido durante un importante tiempo el cómo este grupo armado encañonaba a los periodistas, a las periodistas, a todo el personal de ese canal de televisión, es a lo mejor una de las mayores muestras de la inseguridad que hoy se vive en el Ecuador, porque todo tiene que ver con una suerte de dinámica que desde el narcoterrorismo se ha empezado a generar en la sociedad ecuatoriana, pugnas entre grupos, la fuga de una cárcel de uno de los principales narcotraficantes que tiene ese país ha generado días de verdadera zozobra. Centros comerciales saqueados, muchísimo desorden, muchísimo desorden en una sociedad que hoy ve con muchísimo pena que no puede salir con seguridad a la calle, que no puede hacer sus actividades en la tranquilidad de que va a poder regresar a su hogar con seguridad. Hace unos días se pudo evidenciar también la toma de universidades, aulas con gente ahí adentro que no podía salir y que eran rehenes de estos grupos armados, centros comerciales que han sido saqueados. Nada. Lo que hoy vive el Ecuador es doloroso, doloroso, doloroso de verdad. Y a lo mejor nos manda un mensaje importante a la sociedad boliviana y es que está bien de alguna manera prestarle atención a las tensiones políticas, está bien de alguna manera querer ser parte de alguna de ellas y formar criterios y empatizar con alguna de las partes, pero lo que más nos debería preocupar es nuestra convivencia, lo que más nos debería preocupar es la paz social, porque si solamente atizamos los incendios, pues vamos a ser parte del problema y tenemos urgentemente que entrar en una dinámica en la que conversemos todos los días de cómo reconstituir nuestro tejido social, cómo garantizar nuestra convivencia, cómo exigirle a nuestras autoridades, políticas públicas claras y acciones concretas que nos devuelvan la certidumbre, la certidumbre de que podemos mandar a los chicos al colegio, la certidumbre de que podemos estudiar y que vamos a poder encarar esto, la realización de terminar una carrera profesional o que voy a buscar trabajo y lo voy a conseguir. Ojalá estas sean las preocupaciones de nuestras autoridades y no solamente alimentar una de las partes del relato, oficialistas u opositores, el gran inconveniente es que solamente nos quieren colocar en uno de dos polos que hoy están pidiendo a gritos una tercera oportunidad desde la cual podamos pensar que vamos a seguir construyendo país, desde la cual vamos a poder seguir caminando en paz. Ojalá no nos pase lo de Ecuador y a nuestros hermanos en el Ecuador mandarles de verdad nuestra solidaridad.